Yo no sé si lo vas a entender, si es que me explico mal o bien, yo que sé Lo que quiero decirte es que te quiero, más que todo lo que veo Más que todo lo que tengo y más que todo lo que sueño Y que cuando tú me dices que me quieres, ponen los ojitos que parecen afileras Y amadito es lo tuyo, esperando ese susurro que me diga, amén Pero es que no digo la verdad, no escucho nada, y maldigo tu silencio, y maldigo tu desgana Y que yo no sé qué pasa, pero deja que te diga, alto, claro, loco Dame cariño, niña, dame cariño, tengo derecho a que también te descarguiño Dame cariño, de que me sirve dejarme el alma, con la costura y con los pies de tu piel Si de vuelta me ves Dame cariño, niña, dame cariño, tengo derecho a que también me descarguiño ¿Qué hago con este millón de besos? Que estás loquito por acariciar tu teto, te lo voy a matar Dame cariño, bebé Yo no sé si lo hablas antes, si es que me explico mal o bien, yo qué sé Lo que quiero decirte es que me muero, cuando apartas la mirada, cuando pones un margen Yo cuando nunca es el momento Pero que luego si me dices que me quieres, ya me pones los ojitos Y a la leche, al final de este palito, vendo tuyo, esperando ese susurro Lo que me diga Amén Pero es que luego la verdad no he solucionado, y marco tu silencio, y marco tu descarga Niña, yo no sé qué pasa, pero deja que te diga, alto, claro, loco Dame cariño, niña, dame cariño, tengo derecho a que también me descarguiño ¿De qué te sirve de darme el alma, con la costura y cuando pliegues en el cielo, si te encuentres Dame cariño, niña Si siento como dices que me quieres, acolúgate conmigo, dame azúcar, dame mieles Niña, yo no soy la loca, necesito alimentarme, dame, dame Dame cariño, niña, dame cariño, tengo derecho a que también me descarguiño ¿De qué te sirve de darme el alma, con la costura y cuando pliegues en el cielo, si te encuentres Dame cariño, niña, dame cariño, tengo derecho a que también me descarguiño Dame cariño, niña, dame cariño, tengo derecho a que también me descarguiño De chas lo pido para cariño, si a tu dedo te lo voy a meter Dame cariño, niña